Lo que trato de hacer es recalcar algunas historias personales y también de las decisiones en cuanto a la carrera que han tenido estas diversas artistas. Siempre trato de traer como una variedad, ya sea de acá, de Argentina, de Latinoamérica y en este caso tenemos una artista estadounidense. Ah, buenísimo. Vamos con ella, el nombre es Laura Pergolici. ¿Querés iniciar el canal de YouTube, Paula? Sí, ya está en marcha. Bueno, bárbaro. El P, en realidad su nombre es Laura Pergolici. Posiblemente no les diga nada este nombre, pero sí su canción, Lost on You, les va a dar una pista porque fue una canción muy viralizada por todos lados. Su nombre confunde porque si decimos El P, no sabemos de quién se trata, pero su voz no, es una cantante norteamericana de ascendencia italiana con un estilo más que propio y con sonidos que se acercan tanto a Flores Welch, por ejemplo, de Flores and the Machine, como así también a una clásica, Shani Shoplin. Sí. Ha escrito canciones para Cher, para Rihanna, para Cristina Aguilera, para los Baskers Boys. Cuenta ella que dice que tenía que escribir una gran cantidad de letras para ganar un sueldo mínimo. Y el componer para otros la tranquilizaba de algún modo porque no repuntaba su carrera. Claro. No pensaba tanto en el resultado, dice ella, y claro que esperaba que alguna la pegara, pero tenía que ganarme la vida y en ese momento era lo que hacía. Entonces escribió para esas artistas y esos iconos del pop. El escribir para otros fue algo bueno, dice ella, porque fueron como unas vacaciones y le permitió también tener una visión más clara de lo que quería hacer ella por su cuenta. En este sentido hace una valorización del concepto canción, que es particularmente lo que ella desarrolla en sus álbumes. Las canciones pop siempre me han apasionado, dice. Son algo salvaje, una oportunidad de encender la radio en el auto y en tres minutos cambiarte tu estado de ánimo. ¿Coincidimos en eso, Paula? Sí, absolutamente. A mí personalmente Sol, LP, como le digo yo, no sé cómo se pronuncia, me parece una artista súper interesante. Primero por el caudal de voz que tiene, que es increíble. Y después, como contabas vos hace un ratito, la composición de letras y de sus letras y de letras también que ha ido compartiendo con grandes artistas. Sí, pero aparte tiene esta posibilidad de que escuchás una canción de ella y enseguida te pones de buen ánimo, ¿no es cierto? Sí, 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 absolutamente. Bueno, la verdad que este efecto es el que consiguen estos temas en sus canciones, aunque con un alcance más personal, gracias a su inseparable ukelele, ella utiliza mucho este instrumento, los matices de su voz y su particularidad en su imagen, digamos, es bastante particular ella. Sí, en realidad me parece que no se define, ¿no? Es como vos, digamos, observás a LP y no decís, no tiene esta cuestión binaria, me parece que eso también es como muy interesante. Muy interesante, claro. Ahí vamos. En el 2006, LP apareció en la conferencia de South by Southwark, que es un evento que congrega diversas conferencias de películas, medios interactivos y música, y que tiene lugar en cada primavera en la ciudad de Austin, Texas, en Estados Unidos. Su reducción y su actuación para este evento desatenó una guerra de ofertas entre las principales discográficas. Y en septiembre del 2011, LP firmó para la gran discográfica Warner Bros. Records. En abril del 2012, lanzó su primer álbum, se llamó Into the Wild, incluía canciones en vivo y comenzó una extensa gira abarcando todo tipo de festivales, por ejemplo, Lulapalooza. Sí. Por todo el territorio estadounidense, se la pasó girando. Pero si bien LP, como prefiere que la llamen, lleva casi dos décadas de carrera, no fue hasta el lanzamiento del álbum Lost on You, del 2016, que lleva el tema homónimo, que el público empezó a prestarle atención. Lost on You tiene el gran... con esta canción y con este álbum tiene el gran despegue. Este álbum trata de su infancia, de los paisajes de la costa oeste de los Estados Unidos, a donde ella se mudó a vivir, más precisamente a Los Ángeles. Lost on You es algo así como la música de un spaghetti western, que es un género de películas, y contiene acordes y sonidos que nos remiten a los Led Zeppelin también, o a los Doors. Es su álbum más personal, con el que ha sabido mantener su visión de la música intacta, con sonidos tal y cómo los concibe ella, y sin necesidad de sobreproducir la música, ¿no? Eran como pistas grabadas, tal cual como salían en la primera toma. Claro. Para mí, dice, ya es un éxito este álbum, porque hice lo que quise en él. No estoy buscando un fan de hoy para mañana, que dure 20 años, va a decir. Sino lo que estoy buscando es sorprender, que la gente diga, qué bueno que sea esto, y que tenga la necesidad de escucharlo. Hermoso. Y me parece que lo logró con creces. Sí, absolutamente. Fruto de esa naturalidad con la que siempre ha causado su vida y su profesión, la cantante se ha mostrado en todo momento, tal cual es, sin fachadas ni apariencias falsas, para que su música fuese lo más transparente posible, va a decir ella en algún momento. Para generar ese efecto, se ayuda con una imagen un poco andrógina, pero nada forzada esa imagen andrógina, no está buscada. Es abiertamente homosexual. Él pide saco hace un tiempo que lo único bueno de tener a Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos era que despertó a la gente en su falsa sensación de seguridad, gusta decir ella. Esto está motivando a la gente a pelear por nuestros derechos de nuevo. Aparentemente ella piensa que la sociedad norteamericana ha estado un poco adormecida, y esto es tener un tipo tan reaccionario en la Casa Blanca ha hecho que la gente vuelva a pelear por sus derechos. Ella no cree que haya marcha atrás para, por más que algunas personas en el gobierno de Estados Unidos quieran recortar algunos derechos civiles, sino que es comenzado y no va a parar. ¿Qué opinas del papel de la mujer en la industria de la música? Le preguntan a ella. ¿Cómo ve el papel de la mujer en la industria musical en estos tiempos? Ella va a contestar, creo que la situación está mejor que nunca, creo que las mujeres están presentando proyectos brillantes, están ganando mucho más reconocimiento, tenemos a mujeres como Kourtney Barney, por ejemplo, ella la cita, que la está rompiendo, cada vez hay más bandas femeninas de muchos géneros diferentes, incluso hay más bandas formadas por mujeres que nunca. También hay muchas mujeres que se atreven a tocar la guitarra y eso es fantástico, estamos ante una etapa muy interesante en la música. Coincido plenamente, me parece que es el tiempo de las mujeres por fin. Sí, absolutamente, y de hecho Sol, si no me equivoco, y estoy actualizada, su compañera actual, es música también. Es música también, no recuerdo el nombre, por ahí si la googleamos la vamos a encontrar, es muy interesante también la cantante que es su pareja. Sí, sí. Cuando le preguntan si se han enfrentado muchos episodios homofóbicos en la industria de la música, ella dice, la verdad es que no, quizás porque nunca le he prestado demasiada atención a los prejuicios de los demás. Fíjate que he tenido hasta el momento cuatro contratos discográficos y que han sido esos dirigidos por hombres que son unos verdaderos cerdos sexistas, pero que encima son amigos míos y se lo digo en la cara sin ningún problema, no me importa cuando alguien así me subestima, se lo planteo y se lo discuto, dice ella. Así que tiene una gran personalidad, no solo en el escenario sino abajo de él, su última placa se llama Heart to Mode y es su último álbum y este álbum es en donde ella se ha sentado definitivamente como una rockera pero también como una popera, podemos transitar por esos dos géneros cuando la escuchamos. Sus canciones salen directos del corazón y van a su boca, así sería la traducción de Heart to Mode y cada vez conecta más con la gente, con el público porque tiene una verdadera transparencia y sinceridad a la hora de hacer sus letras y de manejarse en el escenario. Así que bueno, hoy les traje a esta artista que recién estamos conociendo porque no hace mucho que la tenemos para escuchar y bueno, me pareció interesante para este jueves soleado Sí, hermoso. estar en esta Minas Records con esta cantante. ¿Qué te gustaría escuchar de ella? Porque al final no les dije que te lo quería escuchar. ¿Escuchamos los on you? Sí, sí, yo pensaba en cerrar el bloque tuyo con los on you que es como no sé, el tema que por lo menos uno de los temas que te pone la piel de gallina. Bueno, estamos de acuerdo entonces vamos a escuchar a esta artista. Las dejo con Todas Minas Records con Paula un gustazo ha sido muy agradable esta intervención en tu programa. Buenísimo, gracias.